Dice el Papa Francisco que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Son las primeras palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio. En aquel documento en el cual de algún modo nos ofrece el programa de su pontificado. Qué importante es descubrir la alegría del Evangelio, la alegría de la Buena Nueva de Jesús, esa alegría profunda que viene de Dios. Cuando hablamos de alegría hablamos del efecto de la presencia de Dios en el corazón del ser humano. Cuando nos abrimos a la acción de Dios, cuando dejamos que Dios obre en nosotros, ese efecto de Dios actuando en nuestras vidas es lo que produce la alegría. Una alegría serena no significa que se manifiesta solo en estar carcajeándose todo el día o bailando todo el día. Es una alegría diversa de cualquier tipo de desenfreno, de cualquier descompostura que se quiere mostrar como aparente alegría. La alegría que viene de Dios es la alegría que surge del tomar conciencia de la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel. Dios se ha mostrado fiel. Dios ha obrado en favor de los hombres. Su salvación es histórica. Se ha podido verificar en la realidad concreta y también en nuestra vida. Somos creyentes porque hemos experimentado de una u otra manera y en más de una ocasión el actuar de Dios en favor nuestro. La alegría supone pues esa experiencia de fidelidad de Dios. La alegría que viene de Dios está relacionada también al estar juntos con los hermanos. Ya lo dice el Salmo. Vean qué dulzura, qué gozo estar los hermanos unidos. La alegría es en definitiva esa certeza de una salvación actuada, de una salvación realizada. Es la alegría que brota del encuentro con Jesús. Y qué importante es considerar en este tiempo del Adviento si la esperanza que intentamos vivir provoca en nosotros la alegría. Porque el gran riesgo del mundo actual, nos recuerda el Papa Francisco, es el de una tristeza individualista que brota de corazón cómodo y avaro o de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales o de una conciencia aislada. El cristiano no puede vivir así, porque Dios no quiere que vivamos así. El cristiano va siendo suyo el proyecto de Dios mostrado a través de Jesucristo. Y el proyecto de Dios mostrado en Cristo para todos nosotros es el de una vida plena en el amor. Y esa vida es lo que provoca alegría. Por eso qué importante es una invitación que el Papa hace en Evangelii Gaudium, en esa exhortación apostólica. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. El tiempo del Adviento que nos prepara a la Navidad es tiempo de renovar la decisión de dejarnos encontrar por el Señor, de vivir una vida cristiana en serio. Adviento, Adviento, inicio del año litúrgico, como todo inicio, es invitación a plantearnos desafíos, a plantearnos objetivos. Y el gran desafío y el gran objetivo de nuestra vida cristiana en este año litúrgico que apenas ha comenzado, ha de ser vivir de la verdadera esperanza, deseando el encuentro vivo con Dios a través de Jesucristo. Vivir de la piadosa alegría, la alegría que viene de Dios cuando nos abrimos a Él, cuando experimentamos su gozo, su consuelo, su actuación en nuestras vidas. Encontrar la alegría, vivir en la alegría, es lo que realmente aporta un sentido de vida benéfico, productivo, generador de nueva vida. A eso nos llama el Señor. La alegría nos lleva en definitiva a una vida que da frutos adecuados, los frutos del amor verdadero, que da el fruto de un sacar y liberar nuestras mejores posibilidades, poniéndonos siempre al servicio de los demás. Bienvenida a la alegría de Jesús, bienvenida a la alegría de la Navidad a nuestras vidas. Que hoy sea ese día en el que tomamos o renovamos la decisión de dejarnos encontrar por Jesús, para que realmente el gozo y la alegría aniden en nuestro corazón. Sea esa la bendición que recibamos del Señor el día de hoy, todos los que en Él creemos y nos preparamos a la Navidad. Y va a tener la luz eterna, Señor, a iluminar nuestras tinieblas, ven, Señor. Amén. Amén. Amén.